24 de mayo. Hoy llegué a Kobe. Todo es muy bonito, la gente es muy maja. Hoy me dieron a probar los Okonomiyaki. La comida típica de aquí. Muy ricos. Esto sí que es vida. 20 de octubre. Los colores me hacen recordar a mi pueblo. Hoy he vuelto a cenar Okonomiyaki. Me estoy haciendo un especialista. 2 de noviembre. Es el día nacional de los Okonomiyaki. Y hoy probé incluso el de pepino de mar. Llamé a mi primo y le habían regalado un maletín. De Navidul. 10 de diciembre. Hoy pedí por favor algo nuevo. Y me trajeron un Okonomiyaki. Pero relleno de alga. 22 de diciembre. Yo me voy para Fuentealvilla a pasar Navidad. Ir donde mi primo y no parar hasta comernos un jamón entero con esa grasita mezclada. Nada de algas ni de arroz. Que me perdonen, pero esto sí que es vida. Navidul. Saboremos lo sencillo.